Vale, guay, guay. A ver si me tiene una W, tío. Oh, nice. Perfecto. Recuerda que G no tiene nada, eh. Por si luego quieres flashearle y mixta. Cierto. Voy a colocar guarda aquí, eh. Bueno, no. Hemos ganado presión nosotros, también. A ver si se puede un poco. Estoy en crux ya, Marco. Ok. ¿Vegas eso? Fuimos, eh. Vale. Sabía que se iban a echar para atrás, tío. Sí, sí, estaba claro, estaba claro. Bueno, pulsean ellos, eh. Me sirve. Ya tienen flashearle y están pulseando. Así que bueno. Está perfecto, Roldan. Vale. Voy a ir a guardar, eh. No, no se va. A guardar aquí, eh. No tengo mucha gana, pero bueno. Vale. ¿Quieres por mí? No tienen demasiados minions como para entrarles, eh. Sí, sí, sí. ¿No tienes dash? Eso es. Buenas, chavales. Buenísimas. Vamos a go. Vale, pero un poquito esto, te voy bajando el caño. Voy gordo, eh. Voy gordo ahora, eh. Va, que ha de primera. Estoy en un sueño, ¿qué es esto? Esto es increíble. Esto es increíble, bro. Tú, porque lo he escaleado. Que si nada. Estoy yendo, Pablo. Bah, qué mal. Me cago en la puta. Vale, 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 vale. Vale, vale. El Rammus medio, eh, ahora. Ahí va. ¿Para ahora? Buenas. Ups. Eh... ¿Me tiro en el Wai? Bueno, aquí. Sí. Puede estar aquí abajo el Rammus, eh. Puede estar aquí abajo, eh. Vale, vale. ¿Qué? Buen... Está de la retoma. Vale, botas. ¿Buenas en vez de...? ¿Qué piensas? Bueno. ¿Va a tirar W de nuevo? Rammus arriba, eh. Vale. Buah, qué puffy. Ni me quedo el gangerjo de abajo. Es que es increíble. Buah. Paz en god. No lo veo, tío, eh. No lo estoy viendo. No lo estoy viendo. Se debe de haber acabado ese guarde ahí, eh. ¿O le quedará nada, tío? No, no está, Marco. Sí, sí. Cien por cien. Cien por cien se les ha acabado. Pues está acabando el nuestro. Eh, estoy aquí. ¿Quieres emplearlos? Vamos a ir ahora. ¿Vienes, Rodal? De una, de una, de una. Dale, dale, ve. Tener cuidado, porque en la hora... No, no, iros, iros. Para que... Vale, vale. A ver que está rico detrás. Vale. Sí, sí, está muy bajo. Está muy bajo, debido a... Habría que haber flasheado encima del Jhin, eh. La próxima vez. Tiro, tiro, tiro. Vale, vale, vale. Vale, vale, voy, voy, voy. Vale, vale, muerto, muerto, muerto. Ahí va. Vale, buen TP, buen TP, vale, güey. Ahí, ahí Dragon, eh. Entre dos segundos. Porque como se te había tirado con la... Ya, ya me imaginaba. Pero es que como no tenía flashear el Jhin, digo, flashear, le pegas básico, le pegas Q y ya se queda ahí para el gankeo, ¿sabes? Es que de otra manera ha estado muy lejos Jhin, tío, como para flashear. Vale, bueno. Vamos a ir, tío. No he llegado ni al verano, tío. Yo no es por flamear ni nada, pero quería que no le daba a ese flybind. Pero no es por flamear, eh. No es por flamear. Me cago en la puta, Kevin estaba buscado eso, loco. Es que estaba esperando justo el minion, tío. Sí, sí. Voy, voy. Está Rammus también, eh. Estaba justo esperando el minion, tío. Vale, flashear, Rammus. Sí, sí. Todos a uno, al menos, eh. Todos a uno. Nos ganamos, eh. Nos ganamos. Eso es. ¡Dios mío! Te mata, eh. ¡Ah! ¡Qué cabrón! Va que ahí, va que ahí. No, no, tengo que irme. Grande fan next, tío, por ese prime de dos mesazos, loco. Grande, tío. Se agradece un montón, loco, por esos dos mesazos, tío. Grande. Espero que te guste un montón el canal, tío. Grande, loquete. Bueno, eh, chicos. Vale, prepárelo. Abajo no tienen nada, eh. Ellos. Bueno, el Jhin sí, el Jhin lo ha recuperado ya. Vale, wey. El Jhin lo habrá recuperado ya. Sí, sí, sí. Lo tiene ya 100%. Sí, está bien. Está bueno. Pero al medio, eh. Pero al medio, pero al medio. Sí. Pero al medio y Rammus igual, eh. Pueden tantear el dragón. A lo mejor intentan matar a alguien y el dragón. Lo guarden en medio. Vale. ¿Le aguantas? No. No. Ok, bueno. No, qué putada. Rammus bot, eh. Rammus bot, Rammus bot. Gracias. Ué. No era un mal que no lo he cogido, wey. Si no, pensaba que estaba solo. No tiene Ignite ni tiene ulti. A ver, no tengo nada. Ni flash. No, ya veas. Nada, el fin de medio y ya está. Hasta que vuelva el... Hasta que vuelva a casa, ahí en medio. Está bien, está bien. No, se lo digo simplemente por... Por tema de... Formación para las demás personas. Lo malo es que tiene bastante level el puto Jim. Y el flash lo usaba antes arriba. Si bien no tiene summoners. Voy a mirar el cangrejo de aquí, bot. Vale, ya está hecho. Flash. Tengo que curar todavía, eh. Vale, vale, aguanta, aguanta, aguanta. No te preocupes. Estoy subiendo, Marco. Vale. No tengo cancho. Ah, ranky, ranky, ranky. Porque arriba matan, está bien. Si mantenemos aquí al menos el tema del... Del tiempo, vamos, bueno. En 10 segundos tengo godoble de nuevo. Si quieres hacer combo, eh. Si tienes Ignite podemos forzarle algo encima. Vale, vale, vale. Vaya, tengo Ignite, eh. No he visto yo eso. Ok, ok, ok. Te tengo que curar todavía. Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Para que se vaya. Ramos en medio. Ramos en medio. Es que hay demasiados minions, tío. Ah, ranky, ranky. Tú no te preocupes, tío. Las habilidades de la Gwen, tío. No me entran. No me entran. ¿Es para el gordete? Sí. Vale. Debería irme casi, eh. Bueno, podríamos irnos los dos, pero perdemos demasiado. Necesitamos aquí ayuda, eh. Abajo. Vale. Yo lo centraría más abajo que arriba, eh. Ahí voy. Estoy subiendo, Marco. Otra vez. Se va, ¿no? Se va. Se va, se va, se va. Yo tengo mucho minero además aquí. Mírala. ¿Vienes? Hostia. Te he visto tarde, sí. Ahora. Bien. ¿Tomatas? Un toque. Oh, sí. Por los minions. Let's go. Por el de milagro, eh. Por un toque de los minions. Ha gastado flash en mi cara y scale también, eh. Vale, güey. Vale. Ha sido muy arriesgado, pero bueno. Gracias por el escudo, loco. Buenísimo. 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 Un mazo clutch el escudo ese. Mazo. Pepe arriba. Buena. Buenísimo. ¿Buff? Eso está muy close, eh. Está muy close, eh. Tenía el mana justo para la definitiva, tío. Buenísimo. Coña con el ramo solo. Pero es que yo me he quedado a un hilo, eh. O sea, me he quedado a siete bits. Sí, sí, sí. O sea, te he metido el heal y no sabéis si te habían metido ignite. Digo, uf, como le hayan metido el ignite, la hemos mangado. Joder, es que me he escuchado con este equipo. Acaban de perder todo abajo, eh. Ni flash, ni heal, ni ignite. O sea, ignite creo que no tienen. Yo tengo flash, lo he recuperado ya. Vale, perfecto. Podéis estar tranquilos que la web no tiene teleportado. Tira arriba. Muchas gracias por los follows, chicos. Grandes, eh. Luego lo agradeceré cuando termine la partida. Voy a centrarme más en ganar esta puta mierda. No, esto, esto, Fede. No he comprado guard, me cago en la puta. Vale. No estoy farmeando una mierda, pero sí. A ver, lógico, contra Vladimir, ¿sabes? No te preocupes. Voy parte de bot. Están en dragón. Ah, no, vale. Ahí va a guardar aquí. A guardar. Sí. Voy blue, ¿vale? Miramos a ver si podemos hacer algo en bot. Y si no... Miramos dragón, ¿vale? Ok. Yo voy a mantener dos minions aquí, pero bueno. Tengo smite. Voy a guardar. Están en heraldo. A lo mejor están aquí, ¿eh? Si están en heraldo, vamos a dragón directamente. Medio, medio. Están en heraldo todos. Todo medio. Medio, what the fuck. ¿Te mueres? Ah, pues estaba pegando la R. Estaba castillándola. ¿Podemos pelear eso con las definitivas? Yo lo tengo en 40, ¿eh? No tiene Fnite Vladimir. Así van. Joder, nos estaban viendo que flipas tú. Es que acabo de conseguir lo de la mejora del Targon. Ya me compro el otro ahora. ¿Podéis venir dragón? No sé si hacerlo, ¿eh? Sí, podríamos. Viene el Ramos, viene el Ramos, viene el Ramos. No, no deberíamos, ¿eh? No. ¿Viene el Ramos, tiene el Ramos, tiene el Ramos, tiene el Ramos, tiene el Ramos. No. ¿Podemos lucharlo esto? Flash en 30. A ver, por poder lucharlo lo podemos luchar, pero... No creo. Pero no sé si podemos ganarlo. Dale, dale, dale. Este está muerto. Sí, sí. No, no está muerto. Hostias. Cuidado tú. Vámonos a base, no entres, no entres, no entres, no entres. Vámonos. Sí, sí, no, no, no. No tiene Bra... Vete, vete, vete abajo, vete abajo directamente, farmea esto. Sí, sí. Quédate aquí, rotamos pa'l medio y ya está, que se pillen dragón y piste. Ya, ya hemos estado tranquilos. O sea, tienen mejor early, pero quitando eso... Sí, no, o sea, yo... A ver, tiene un early muy fuerte con el Bra y el gym, pero vamos, está bien, está bien. O sea, mucha ventaja estamos sacando, ¿eh? A ver, yo no tenía definitiva ahí tampoco, tampoco teníamos el G.A., ¿sabes? No creo que te diga bien, te puedes farmear eso de Chile. Si se van, hacemos dragón, ¿eh? Eh, voy al medio y eso, ¿eh? ¿Puede? Yo creo que no lo tira, ¿no? Sí, lo tira, lo tira, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo defendemos, lo defendemos esto. Eh, Flash, Flash Brand. De lujo. No hay buen, tened cuidado. Vale. Vale, está arriba. Cuidado bien, natural, lo que se me ha puesto en medio. ¿Está haciendo el dragón, Roldal? Sí, sí. Vale. Está el Pablo por aquí. Está nido, ¿eh? Sí, sí, estoy yo. No tiene misión, ¿eh? No, y el Brand está en base. No sé, desde luego. ¿Lo terminas? No, no. Vale, ¿podéis venir? Sí, sí, voy. Pero es un poco liado esto. Yo no tengo W, ¿eh? ¿Qué niveles? El Ramos, 7. ¿Qué? A ver, lo pillas, lo pillas, lo pillas. 540. Eh, está muerto. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Eh, Flash y Ulti, ¿eh? Está bien. Yo me tengo que baquear, ¿eh? Yo me baqueo, me compro el otro ward. Vale, vale, de Chile, ¿eh? En plan, somos casa de Incaiza, ¿eh? Tenemos que escalar, ¿eh? No os preocupéis, ¿vale? Sí, sí, voy a borrear. Claro, claro. Claro, claro. Eso es una piedra, ¿eh? O sea, no lo voy a hacer. Además, tenemos definitiva de Nautilus ahora con el Prender, ¿sabes? Abajo, si no nos juntamos mucho a Nautilus y yo, la definitiva del Brand no hace nada. Tengo Flash y tengo Geal también. ¿Me pueden rotar para el medio? Tengo TP. Si guardáis aquí, si guardáis adelantado, puedo tirármelo. Sí, sí. Sí. Vale, en cuanto yo he guardado. Vale, tiene Mítico ya, ¿eh? Pero bueno, tiene daño fijo solo. En plan, cuatro básicos y ya está. A ver, aquí me rajo. ¿Bien? Perdona. Tengo que tirar TP al medio. No tengo TP. Por si... Por si te aso para abajo. ¿Bien? 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 Si le pega al ancho lo podríamos intentar le hostear, ¿eh? A ver, porque el Jhin tiene daño, pero vamos. En plan, el mayor problema aquí abajo es el otro, tío. Arriba, vamos arriba. Pero es que Jhin nos puede reventar, ¿eh? Mientras pegamos al otro, yo creo. Si justo le pillas cuando está recargando, no creas, ¿eh? Ya, eso sí. Pero cuidado, cuidado. Vale, te sigo, te sigo. Puedo pillar gorda, eh. Matale. Matale, matale. Vaya. No, no, yo ya voy a fedear, Roldán. O sea, pilla daño. No te raios. Vale. Ha hecho lo mismo que la buena ante esto. El mismo que sí. El no tiene... Vale, el no tiene sumones en medio. Vale. Acaba de gastar un WG, ¿eh? No está... Peleamos el... Sí, está en base, está en base. Está en uno de vida. Ah, vale. Ahí está. Ah, míralo, ¿eh? No se ha ido. Ah, guata, guata. Vale, vale. Vale, gírate. ¿Va por el Brand? Sí, sí, sí. Eso es. Está muertísimo. Buena. Vale, vale. Fuera, fuera. Fuera, fuera, ¿eh? Nice. Sí, sí, lo había visto, claro. Estaba muy bien. Hombre, de una, tío. Está bien. ¿Has tenido night? Vale, está bien, está bien. Sí, sí, sí. Vale, he gastado todo. Diviarle no creo porque a lo mejor hay TP, ¿eh? No está... No, he gastado ulti también. ¿Hay TP arriba? En plan, TP de ella. Ella tiene TP, sí, yo también. Vale, vale, vale. Pilla, pilla, pilla. Pues... Vente, vente, que la diviamos. Le diviamos a este tío, ¿eh? Vente, 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 vente. Vale, erramos aquí. ¿Podéis tirar TP? Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. No, lo ganamos sin TP, lo ganamos sin TP, lo ganamos sin TP, eh. ¿Tenéis algo para este tío? Vale. No se muere, no se muere el ANRA, eh. Está bien. No tiene ulti, no tiene W tampoco, eh. No te habría snipeado. No está preparada para la llave. Vale, buena, buena, buena. Eh, yo me iría de ahí, eh, chicos. Yo me iría de ahí. Sí, sí, sí. Es un poco... Pero bueno, si los bursteáis... Lo diviamos, lo diviamos, lo diviamos. No tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Tanqueo yo, tanqueo yo. Me tengo que ir, eh, me tengo que ir yo. ¿Vale? Bueno, 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 bueno. Lo siento por el KS. No, que está bien, está bien. Vladimir aquí puede tirar flash, eh. Va a tirar flash, eh... Vaya. Va a tirar flash el... El Hextech este y me va a pegar. No tiene sumones, no tiene sumones. Ah, vale, vale. Vale, guay, 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 guay. Ah, de locos. Vale. Push. Yo me hubiera ido, el Vladimir no saca mucho ahí, eh. Nada, ¿para qué damos de vuelta? Tengo el 10. Ah, tráigala, tráigala. Oh. Me cago en la puta, qué buena, loco. Nice. Hermano. ¿Y este tío? ¿El Yoya? ¿Coldo? El Yoya. ¿Quién eres? No te conozco. Solo conozco a Roldán. Déjame el gol, déjame el gol. Sí, sí. Vale. Vale. Tiro, vale, no tiro aquí. Hay delay, chicos. ¿Estás bien en mí? ¿Estás bien en mí o me quedo en bot, rico? No, yo estoy en bot. Bien, puedes ir a mid. Vale, venga, va. A ver, aquí no creo que venga nadie. Acaba de morir Vladimir y tal. Con mucho el rabo, pero Rammus... Nada, están los dos aquí, además. Voy a guardear su jungla, ¿vale? Vamos para allá, eh. Vete por detrás, vete por detrás. Están muertos. Aguanta ahí, eh. Voy Heraldo, Marco, ¿vale? Tienen guardeado. Vale, la tía está aquí, piña. ¿Tienes piña? Dale, dale, dale. Yo iría directo, eh. Vete directo, vete directo. No tiene Red Force el Jhin, eh. Le damos, eh. Rammus abajo, Rammus abajo, nice. Vale, guay, guay, guay. Esquivo, vale. Madre mía. Perfecto. Puedes baquear de gratis, ¿no? Sí, sí. Vale, nice. Eh, yo me curo con el tema del... Rammus bot, eh, todavía. Podéis haceros Heraldo, eh, chicos. Si hay Heraldo, claro. Cuidado porque puede venir en cualquier momento. Tranqui, tranqui. Con tu pill tengo flash también, eh. El que no tienes flash es el Jhin, eh. Yo tengo R, eh. Tengo R y tengo todo. Los matamos, creo, eh. Como pilles al Jhin. Está ahí metido todavía. A medio, si quieres. Bueno, arriba. Vamos, medio, vamos. El medio es posible que se caiga. Tira ulti. Me pongo delante tuya. Vale, vale, vale. Vale, entro con... Ignite, Ignite. ¿Se muerto? ¿Se muere, se muere? Eso, eso, eso. Este también se muere. Buenísimo. Nah, de locos, Lanra, eh. De locos, tío. Bien hecho, bro. Vale, vale, vale. Está muertísimo. Buenas, chicos. Buenas, Pablo. Si viene el Rammus, lo diviamos, eh. ¿Tienes flash? Tira el Heraldo en medio. No, defa, ha tenido flash, bro. Tíralo ya, tíralo ya de una. Ah, buenísima, bro. Están fuertísimas. Están fuertísimas. Te lo marcaste, te lo marcaste, sí, sí. Vamos, 22, loco. Eso lo digo... Ah, chill, chill, eh. Chill, depende. Que va en Vladimir, Wenner, Delade, eh. Y el brando igual. Ya. Está bien, está ganado el early, pero cuidadito, tío. No, ya, otra. Eh, dragón, 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 eh. Lo empezamos, lo empezamos, Lanra y yo y venís, ¿vale? La presión del Heraldo. No lo quites, no lo quites, que no nos están viendo, eh. No lo quites. Ya, 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 ya. Por si acaso, digo, a lo mejor. También te digo que sí, son ellos Delade, pero... Sí, sí, nosotros también, ¿sabes? Pero... Pero me refiero que luego... Luego Vladimir con el brand en área, en daño mágico, cuidadito. Sí, sí, o sea, no te digo que no. Sí, 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 no, que nosotros también tenemos... Uy, te lo he quitado sin querer con la Q. Perfecto. Te lo he quitado con la Q sin querer, tío. ¿Me lo dejas? Eh... Tengo Solaris. Tengo Solaris ya, eh. Tengo Solaris. Cuida que hay liandry, tol. Eh... Haz split abajo, eh. Puedes matar a alguien. Creo que no tiene Flash. ¿Le llevas a uno arriba? ¿Le llevas a los dos? Buena. ¡De locos! ¿Y este chico? ¡Wipo! Pero... ¿Quién te conoce, Wipo? Pero bueno... ¿Y este señor? Gente despedidos de estos picks, eh. La partida que viene. Ya, no. Oh, se libra, eh. Van a ver un 7-1-3-1-7-0-7-0. Estaría muy guapo que nos banearan la compo entera. La compo entera, tío. Me lo enseñaría brutal. Esto es un poco intear, pero... ¿Tiene algo el Vladimir, no? ¿No? Eh... Debería tener Ignite. Ignite seguro, ¿no? Sí, debería tenerlo. Y sí, ulti. Que eso ya se entiende. Cojo torre, eh. Yo creo. A mí me puede humillar, me da school. Me puede humillar, eh. Me puede humillar, eh. Cuidado con el Bran, eh. Cuidado con el Bran, eh. El Bran me estaba subiendo ahora mismo. Y el Jhin igual. Ha gastado Flash Ignite. Ha gastado Solar. Ha gastado Solar, va a que no te quita la vida. Ah, bien, bien, bien. Te cae la torre, además. Oh, se queda un toque, tío. Nice. ¡Oh! Se cayó. No tiene ni Flash ni Ignite el tío, ¿vale? ¿El Vladimir, dices? Sí, sí. El Vladi no tiene nada de eso. Y ulti tampoco, eh. Ulti la debería de tener, a lo mejor, en un minuto, tío. Un minuto y algo, pero vamos. ¿Sabes si el Jhin tiene...? No, 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 nada. El Jhin Flash, a lo mejor, le quedan 30 segundos. Pero lo más probable es que lo tenga. En plan, le haya vuelto. Es que iba a ver si le puede hacer uno contra uno, pero está en el Bran. Nada, de chill, de chill. Tú farmea que... Se ha movido de medio, eh. Se ha movido de medio. Y carga la lágrima, ¿sabes? No, la lágrima está cargada ya. Ah, ¿ya no tiene más cargas? No, la que es de más, 360. Ah, 360 la máxima. Solo la lágrima. Oh, de locos. Luego se aumenta. No, esto ya está cargado. Si me compro el... ¿Ya no tienes cargado el arcángel? Sí, si compro el arcángel ahora, lo cargo directamente. Ramos arriba, ¿eh? Rotamos para bota. Ya, está conmigo. Nada, va a intentar hacer la misma. ¿Puede ser? ¿No le pillo? No le pillo, eh. No tengo nada. Han baqueado la botlane. Han baqueado la botlane. Van a venir al medio, eh. Pulsean por abajo. Estaba yo muy lejos, no he llegado. Nada, tranqui, tranqui. Si era solo para echarle. No creo que lo matase porque tenía la pool también, ¿sabes? Pero bueno. Vamos a ir para arriba, ahora que está en medio, eh. Sí. Tres en medio, eh. Se mete aquí, se mete aquí, eh. Viene por aquí, viene por aquí. Sí, sí, sí. Ahí estáis. Ah, que estáis muy atrás, tío. F. Lo siento, tío. No, 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 no. Abajo de una, eh. Buena, buena, buena. Si me importa, podemos seguir. No, 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 ya sí. ¿Te pones delante? ¿Te pones delante? Sí, sí, sí. Vale, vale. Estaba esperando a que tirara la última. ¿Te giras con la Q? Tira medio, eh. Me puedo dar la vuelta. Me giro, me giro. ¡Oh, hostias! Buena. Nada, drogos. Hostia se me abrió. Tengo heal, tengo heal. Me están haciendo bodyblock, loco. Va Vladimir, eh. Vale, vale, fuera, fuera, que viene Vlad. Viene Vlad. Viene Vlad, tío. Ya, ya, tío. No sé si era yo o los minions o los dos, en plan. No, no, tú no, tú no. No, no, tú no, eran los minions, tío. Vladimir, aquí. Estaba rayando. Creo que lo mato, eh. No tiene, no tiene... No tengo nada, eh, no tengo nada. Acaba de gastarla yo, tío. No hay ni nada, eh. Vale, vale, está bien, está bien. Creo que si te giras te matas al Jhin, eh, con la ulti más el reloj. Dol. Adiós. Vale, vamos medio. Vente, 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 vente. Nice, bro. Sí, sí, sí. ¿Vamos por aquí? Nice. ¡Ojo! ¿Te giras? ¿Nos sigue? Sí, sí, estoy, estoy yendo, estoy yendo. Creo que iba a ser. No tengo nada. No tiene Flash ni Ignite. Bueno, Ignite a lo mejor ya le he vuelto, no creo, pero... No sé. Tengo ulti en 30, eh. Deberíamos jugar alrededor del Siente Dragón, eh. Sí, sí. De chill, de chill. Yo no me expondría... O sea... Yo seguiría haciendo split como estábamos haciendo antes, en tal... Sí, sí, sí. Mirad si está surrey. Voy, voy, vaya. Te quedas... En plan, si... Si Voli está abajo, Kassadin en el medio. Si Voli está en medio, Kassadin abajo y así, ¿sabes? En plan... Sí, sí. Cada uno a una línea, porque split pusea bien el Voli, tío. Dragón, un minuto. Le enviamos su jungla, ¿vale? Que el Ramos esté fuera, tío. Vale, vale, vale. Vaqueo para no perder tempo. Vale. Y tener wards. A lo mejor debería haber recaído yo también, para el corta curas. Para el lado, tío. Y para la otra. Sí, para luchar, Dragón estaría. Pues vaqueo después de este y cuipa ya. Voy arriba, eh. Sí, te da tiempo. Te da tiempo, quedan trindad. Sí, sí. Tengo mana para salir con R. Está el brand arriba también, eh. Sí, están dos. ¿Te cargas al Jhin? No tiene flash el tío, eh. Al Jhin. Estaban... Estaba yéndose de vuelta. Cuidado, barra, burla, barra. Tienes el Ramos de atrás. A ver, ya estoy full all in, o sea... Sí, sí, ya te he visto. Te iba a haber dicho algo, pero claro. Te he visto iniciar, le he dicho aquí. Sí, sí, ya te he visto aquí. Ha flasheado. Me he tirado un poco. Dos arriba, dos arriba. Podríamos darle al Drake, eh. Podríamos darle al Drake mientras, eh. Si viene rico... Voy, 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 falla. ¿TP Gwen? Sí, anda. Que esté al TP ulti, perdón. Nah, está todo ultra guardeado. Está bien, está bien, está bien. ¿Me puedo coger al azul? Sí, sí. Sí, sí. Vale. ¿Cómo que sí? Claro, claro, ya. Ahí va a preguntar rodando. A ver. Sí, son de pueblo ya, pero... El siguiente va para el K-16%, ¿sabes? Pero... Habría que ir a guardear ahora todos arriba, pero no tengo lente de visión, tío. Me tengo pink. Me lleva abajo, yo. Yo tengo dos brillos para allá. Tengo un bar. Sé que hay un pink aquí. Hostia, dime que vas a saltar. Y te tiro un escudo antes. Mirá que no tenía ulti, tío. Estamos detrás, pero lo peleamos, lo peleamos, lo peleamos. Nah, nah, nah. Estoy por detrás, estoy por detrás, eh. No se mueve, no se mueve. Vale, dale, dale. No se mueve. No tiene ulti el casa, eh. No tiene ulti el casa. Ha gastado todo conmigo, eh. No tiene stone. Bonísima, brother. Le pillo, le pillo. Uff. Vale, yo iría Baron, eh. Yo no me la jugaría aquí. Podemos ir Baron, podemos ir. Vale. Salte, salte, salte. No, cabrón. Salta esto. Uff. ¿Te gira, Roldán? No tienes ulti, ¿no? Voy para allá, eh. Tengo ulti, pero a Gwen no se la puedo tirar. Vale, vale, vale. Nada, nada. Tienes escudo rico. Tienes escudo rico. Ok. Baron, Baron de una sin el... Hay alguien por aquí, creo. ¿Sigues, sigues? Sí, sí, es Baron, eh. ¡Ey! Id, 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 varón, id, varón. Yo voy a recuperar vida aquí con los cuchillos. Nada. Ahí. Voy para echar una mano. ¿Trocavas? Estoy yendo. Ah. Se muere, se muere. Colecto. Lo siento, tío. El KS de Roldán. Creía que podía haber entrado a ayudarte, pero no tenía definitiva, tío. Teníamos que haber ido Baron, yo creo. Sí. Ha sido culpa mía. Podemos hacerlo, eh. ¿Lo rusamos? Sí, sí. Vale, vale. Sí, sí, lo podemos hacer fácil. Déjame esto, que tú te recuperas bien con el charco. El charco hace un daño que se te va la olla. Sí. Uy, mira, un gran greco. Encima tenemos Leandre. Eh. Van la buen, van, van la buen. Vienen tres, eh. Sí. A lo mejor es un poco, pero... No, 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 no. Tengo TP, tengo TP. No, no nos giramos, no nos giramos, eh. No nos giramos. Vale, 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 vale. ¿Salís? Sí, 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 salimos, salimos. Childe, childe, childe. Son cuatro segundos, son cuatro segundos. No, no, no TP, no TP. No, 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 estaba mirando. Ah, vale, vale. Yo a lo mejor TP ahora, ¿sabes? Eh, todos en base, yo TP ando. No, no, me dice que soy aquí. Sería muy bien, también te digo, eh. Hazte rojo, Rico. Voy, voy, vaya. Eso te iba a decir, boli abajo, casa de lloría arriba y los tres medios. Sí, te iba a decir, te ibas a quedar por arriba o... Porque si no, no me quedo yo para arriba. Para eso yo, dos, dos, tres medios. Te hacemos un tres uno. Además tengo barro, ¿no? Te bursteas al Brand, eh. Y se hace facecheck. No, no, pero no sé dónde está el Ramos tampoco. Ahí, se lo voy a ir. Está bueno ahí. Estamos yendo, estamos yendo. Ahí está Ramos, estamos yendo. Ahí está Ramos, estamos yendo, nos están viendo, nos están viendo. ¿Tienes? Voy. Buah, de loco. No, no, no. Ramos está aquí conmigo. Vale, Ramos abajo, eh. Vete arriba, vete a repusear arriba, no estás así. No, sí, sí, voy yo arriba, voy arriba. Esto tiene que caer. Lo malo es que no tenemos torre, pero bueno. Tener cuidado con el... No tengo ulti para el pavo este. Quiero hacer flash, eh, tío. Estoy llegando ahora. No tengo zonía. Vamos aquí. Pelear, pelear lo que es pelear no, pero meter presión sí, ¿vale? Sí, sí. Vale, aquí está el canon haciendo trabajo. Solamente dejar que el canon pegue a la torre y pista, tío. Se va a quedar sola. El Badimir, como veis, que va para adelante, va a tirar definitiva. ¿No? Sí. Vale, definitiva de esta. ¿Va a medio? No vamos, no vamos, no vamos. Tengo TP por si... Vale, acaba de gastar el Badimir, tío. El Badimir va a flashear, eh. Anda, bobo. Estamos tirando aquí todos. Vale, dale, dale, dale. No tengo ulti, eh, pero bueno. Ah, buenísimo, bro. Me lo han cortado, me lo han cortado a mí, me lo han cortado a mí. Pero vamos, que he tirado. Anda, que no se veía que iba a tirar el puto flash al bobo. No. F, bueno, señor. Pregnete. Kassadin sigue, eh. Te va a alguien, pero sin ulti ni nada. Sí. ¿Quién lo brusteas, eh? Si le saltas. Ya, pero vienen los otros por detrás. Vale. No tiene el ulti. No tiene el ulti. El Jhin no tiene el... Jhin no tiene, Jhin no tiene. ¿Tiene el Rammus? Ah, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Flaps. Jhin. Oh, vaya criticazo. Tengo flash, puedo flashear. Tranqui, tranqui, tranqui. Yo flashearía al Brand cuando salga, eh. No flashearía ni al otro ni al... Cuidado. Bueno. No se mueve. Vale. Esquíbame esa, zorra. No tiene flash el Jhin. Ah, podemos terminar. Vamos a acabar, vamos a acabar. Sí, sí, terminamos. Arriba, arriba, arriba. Bueno, Rico, despídete de Kaisa. Joder. Putada, tío. Cuidado con este tío, eh. Le flasheo en la cara, sí. Nada, tranqui, tranqui. Solo varón, solo varón. Los minions a la torre los se la follan, tío. Vamos a inhibidor de arriba mientras. Este tengo Tf. Este canon está trolleando. Tengo heal, tengo heal. Ya, ya. En plan, el cañón pegándole al inhibidor, tú. Estoy yendo de dragón. Vale, vale. Eh, pa. Vale, vale. Cuidado, ¿eh? No tengo mucha vida, eh. 50 segundos para él. Puedo tirar TP. Estoy tirando TP. Vale, vale, vale. Tengo heal, tengo heal todavía. Le he metido el Gnade, le he metido el Gnade. Tengo que correr, tengo que correr. Vale, está bien. Vale, pues no. Sí, sí. Fightado, brother. GG. Se nos ha acabado varón, eh. Espera, espera. No termine. El alma. Está el inhibidor, ya. El alma. Está el Nix. Fabilao, ven aquí. Nice. Nice, fucking go. GG, gente. GG. GG. La primera, la importante siempre. Sí. La de la moral, ¿no? Hombre. La de que nos juega en el braker. La de o seguir o quedar entre... ¿Alguien sabe cómo se le sube la dificultad a los bots, gente? Bueno, son ocho, me hago, ¿no? Bueno, son ocho, me hago.